ESCENARIO GRUPERO Como es bonita y hermosa, me da mucho sin sabores Baila mi charanga, si quieres tocar Baila mi charanga, si quieres tocar La mejor música grupera aquí, en Escenario Grupero No se que tienes en tu dulce boquita Y en tus ojitos que matan al mirar Con tu sonrisa mi corazón se agita Desde el momento en que yo te supe amar En los jardines no he visto unos claveles Con tus ojitos luego los comparé Y comprendiendo que tú eres muy bonita Aquel momento de ti me enamoré ESCENARIO GRUPERO Música Creíste que era fácil olvidarme Que tú me olvidarías un solo parpadear Las cosas tan bonitas que vivimos Al menos para mi fueron felicidad Dijiste que de mi estabas harta Que loca un día de estos ibas a terminar Creíste que sin ti me moriría también Yo lo pensé, no lo voy a negar Y mírate hoy, que risa me das Creíste que de queso la luna era Y mírate hoy, que triste estás Te quedaste como el perro de las dos tortas Creíste que tú todas las podías Que con un dedo el sol pudieras tapar Júgate colombra y te quémate Miñita tonta, te tocó llorar Música Escenario Grupero Música Sé que tú ya no me vas a perdonar Que ya es imposible verte regresar Y que está de más Tratar de hablar contigo Pero es que duele tanto el ver Que ya te vas De la mano de alguien que te sabe amar Y que te da el lugar Que no te supe dar Música Y es que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ha perdido Si me das otra oportunidad Te voy a demostrar que estoy arrepentido Arrepentido De las veces que yo fui malo contigo De las noches que por mi pasaste frío Por dejarte abandonada en el olvido Arrepentido Porque nunca volverás a estar conmigo Y otros brazos cuidarán lo que fue mío Y sé que me lo tengo merecido Por eso estoy arrepentido La mejor música grupera aquí En Escenario Grupero Música Y pasas del árbol Y tus dulces ojos ven Mi figura quieta Mi figura quieta Mirando a otra mujer Música Y lo más curioso Es que no puedes fingir Estas que te mueres Porque no me fijo en ti Música Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que sin ti me muero Pequeña orgullosa La mejor música grupera aquí En Escenario Grupero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Mi necesidad Mi necesidad Solo que mi alma sencilla Y gratuita Oh bebé Siempre sueño contigo Dame tu propia sonrisa Y promete también Nunca dejarme La vida La vida es tan fácil contigo Cuando tú estás Entre mis brazos Ven Abrázame fuerte Oh bebé No me sueltes Quiero estar Siempre contigo Quiero tenerte de frente Permíteme estar Contigo 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 Permíteme estar Contigo 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 Permíteme estar Contigo El Signario Grupero El Signario Grupero